Como sabemos, finalizada la guerra de España, comenzaron a llegar a este campo de aroquedad prisioneros, miles de prisioneros, que no consiguieron embarcar en Alicante a la crisis, siendo delante de la depresión franquista. Llegaron a cenado afilados en convoyes ferroviarios de transporte de ganado y en camiones tras un penoso y duro día. No han quedado registros de altas y bajas, pero diversos investigadores apuntan a la cantidad más probable de internados entre 12 y 16.000 personas. Otras fuentes y testimonios sitúan la cifra de prisioneros en torno a 20.000. Hay testimonios de que varios dirigentes nazis visitaron las instalaciones, entre ellos Rudolf Kers, para aprender de este modelo que entiende el desarrollo de sus propios campos de exterminio. También hay constancia de la visita al campo en mayo del ideólogo fascista, mayo del 39, del ideólogo fascista, Ernesto Jiménez Caballero, quien en una arenga a los prisioneros republicanos os afirmaba que estáis a nuestra merced. Si quiero, no tengo más que dar la orden y estas detalletas automáticas dispararían hasta terminar con todos vosotros. No tenemos que responder ante nadie. Tan seguros se sentían de su impunidad ante tanto crimen contra la humanidad. Las condiciones de vida así mismo eran extremadamente duras, entre otras razones por la escasez de comida y de agua. Según nos recordaba nuestro camarada y presidente de honor, recientemente fallecido, el 19 de pasado de mayo, en Francia, Giuseppe Albuéver, que también estuvo preso aquí, los presos únicamente recibían para comer una lata de sardinas cada dos días para dos personas y un trozo de pan para cinco, hacinados a la intemperie bajo un sol abrasador. Así, solo en abril de 1939 se habla de que fallecieron unas 138 personas por hambre y enfermedades. La represión fue también de enorme dureza. Hay constancia de la existencia de fosas comunes que a día de hoy todavía no han sido realizadas con exactitud, pero desde los primeros días empezaron las sacas de prisioneros efectuadas por palanquistas y alcaldes del nuevo régimen que venían a identificar a sus posibles confecinos republicanos para seleccionar a quienes eliminar. Hay testimonios de torturas a los presos antes de partir. Los ataban a una palmera y los golpeaban hasta quedar inconscientes y finalmente se los llevaban para asesinarlos. Otros eran asesinados directamente a Key y encerrados en cosas comunes. Como nos relataba Antonio Mesa cuando los de estos campos se encontró con un esqueleto y ante miedo por las consecuencias podía acarrear de aquello decidió volverlo. que han aparecido a sí mismos restos no se los vivió en el tiempo a lo largo de los años y en los recintos los leos del arqueólogo Felipe Mejías, director de los virtuales trabajos de protección. Todos estos crímenes de deshumanidad que no prescriben continúan hoy, 81 años después, totalmente impunes. al igual que el resto de asesinatos, torturas y encarcelaciones, trabajos forzados, bebés robados que el franquismo prometió desde el primer día y hasta la muerte en su cama del genocida asesino. Mañana, día 26, celebramos el cementerio de Murcia un homenaje ante su tumba a José Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos jóvenes antifartistas asesinados al alba por la mixta local en aquella jornada de sangre y dolor del 27 de septiembre de 1975. Pero el movimiento memorialista de los luchadores antifartistas no pensamos en la lucha por conseguir acabar con la impunidad del franquismo, de tanto crimen de la dictadura. Y no dejamos de insistir a todos los grupos parlamentarios progresistas que este nuevo proyecto de ley de memoria democrática ha de poner fin, sí o sí, a esta impunidad. Ha de garantizar la tutela judicial efectiva para todas las víctimas del fascismo. La ilegalidad de todas aquellas sentencias represivas de sus tribunales y de la legislación fascista que las amparaba, totalmente contraria al derecho humanitario internacional y la justa y necesaria reparación. Es urgente superar aquella negra etapa, pero esto solo será posible con justicia, verdad y reparación. Y esto, compañeras y compañeros, nos lo debe la democracia española, cuando además, tras 80 años, a las víctimas nos queda cada vez menos tiempo. Cada vez quedamos menos. para acabar, por último, quiero reivindicar que desde las administraciones públicas, hoy tenemos aquí la compañera representante de la Dirección General de Transparencia, con la Consellería de Calidad Democrática al frente, se declara este campo de Albatera como lugar de la memoria del país valenciano, acometiendo cuantas inversiones sean necesarias para la investigación arqueológica y la reconstrucción de acuerdo con la documentación gráfica disponible para convertirlo en un centro de interpretación contra la barbaridad fascista, en una musealización reconstruida hacia lo que aquí, del terror que aquí ocurrió, que servirá al tiempo como ejemplo de aquello para que no se vuelva a repetir, más necesario hoy que nunca ante la creciente exaltación del fascismo y de los delitos de hoy. en memoria de todos los que aquí sufrieron la barbarie, la represión y muerte y de todas las luchadoras y luchadores por la libertad y la democracia contra la dictadura y en la transición fascismo nunca más, memoria, verdad, justicia y reparación. ¡Viva la República! ¡Viva! 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 ¡Repúblico también! ¡Repúblico también!